Hola Hola Erika-chan Nido de tentáculos What? Hay un contenedor con cosas Fuck Mira esos tentáculos, tío Me van a joder el orto Y otro Vamos a plantarle cara a ese cabrón Desde aquí, por supuesto Dispara lo que veas Esos tentáculos Son especies nuevas Que no habían en La campaña principal de Prey Vale, corre Kit médico Y nada más Fuck A ver, ven aquí Tiburón ¿Estás seguro de eso? Tío, mirad Está el tentáculo ahí Disparale ¿Qué? ¡Eh! Me cago en la puta Me da una torreta de mierda Vale, vale, vale Tiene una carga recicladora que a mí me encanta La pienso utilizar contra el hijo de puta Es El El Tiburón ese Quizás debería utilizarla Cuando alguien se me acerque a una de esas puertas grandes Por la que yo quiera acceder ¿Lo veis? Está en verde, ¿eh? ¿Lo veis vosotros? Ya verás como se pone en rojo Va a darme a mí por saco ¡Ah! Fuck ¿Sí? No Se ha guardado por un momento Ahora ha abierto el portal ese Pero después A ver, ahí está un cartelito aquí Y dice No te aprendas fuego Vale Ok Casi que me conviene Si tuviera que tirarle la carga recicladora Sería aquel de allí que está más cerca Eh... Tengo que dar un rodeo Voy a mirar aquel cadáver de allí Salil Kuzmina Tiene una carga de P Bueno, algo es Vale Dos neuromods Guay, guay Corre que está en verde Estoy dentro Estoy dentro Fuf Hay otro neuromod aquí Vamos a utilizar los neuromods Porque necesitamos poderes Necesitamos una alternativa A las armas de fuego Para eliminar a todos esos enemigos Que tengan Que tengan esa resistencia ¿No? Como ha sido el caso del tiburón lunar ese Madre mía Se ha zampado los tres neuromods Pero es que me hacía falta Prosigamos Aquí dice Do not enter Pero esto es diferente todo O sea, esto es todo diferente A dependencias de la tripulación A ver, vamos a mirar por este lado de aquí No veo ninguna Ningún conducto de ventilación Ni nada Parece ser que La cápsula de evacuación Que buscamos con Con John Wieslow Se ve que está en otro departamento Diferente a la que había Con el Voluntario Atención Tenemos un anuncio Muy especial De la directora De nuestra instalación Al habla La directora Riley Yu Tras su participación En la nueva iniciativa De compartición De habilidades La ingeniera Angela Wagner Ha sido ascendida A piloto de operaciones 1 Y comenzará Sus funciones Al final de este ciclo Felicidades Señora Wagner Vale A ver Contenador Fragmento de asteroides Carga de glow Vale Este es nuevo, ¿no? O sea Yo me pensaba que era La munición glow Del cañón glow Pero no Fuck Mierda Nivel 3 de corrupción Oliver Mendy Dos kits de reparación Del traje Guay Material exceso La ballesta cazadora Es un dispara flechas De estas que tienen Los desarrolladores De videojuegos En sus oficinas Y esto sirve Básicamente para No se han detectado Tifón Activar botones A distancia Básicamente ¿Hay por aquí Algún conducto De ventilación? Sí Hay uno Vale Voy a explorar Primero esta sala Y luego me meteré Por el conducto De ventilación Sí Utility room ¿Qué es esto? Talla este caladio Munición de la pistola Guay No voy a poder entrar ahí La única forma De meterme yo ahí Sería convirtiéndome En una taza O algo Pero no tengo Esa habilidad Vale Puedo romper eso Pero no puedo Entrar igualmente Porque hay Barrotes Y aquí también Hay barrotes Bueno No quiero entrar Y que me encierre El portal este Cadáveres Pero esto es demasiado Ancho Supongo que Por el conducto De ventilación Saldría esta habitación También Tallarina Sudón Guay Margaret McCandals Nueva Tarjeta de acceso Alojamiento De McAllister Vale Recreation center Con más cadáveres Vale Caramelos Rollos De un agui No sé qué Un ascensor aquí Voy a abrir el mapa Porque esto es más amplio De lo que me esperaba ¿Qué es eso de ahí? Fuck Un telepata Vale Mierda Creo que esto lleva Al telepata Esto lleva El telepata A ver por aquí Es que se mueve Ahí, ahí, ahí Ah, mierda Pues yo no los voy a salvar A ver Esa Recreation center Seguramente van a haber Tifón Mira que hay Recursos Llévatelo Llévatelo Fuck me in the bath ¿Por qué no? ¿Por qué no le da el golpe fuerte? Buenas tardes Para cualquier reparación Sencilla de equipamiento Visiten el anexo De ingeniería En el nivel 2 Fuck Esto es grande De cojones Kenneth McAllister Yo tengo su Su pass Ascensor espacial Venturis Bucle retraso Tiempo What? Úsalo para ganar tiempo Antes de que alcance El siguiente nivel De corrupción Vale Voy a cogerlo No usarlo Yo no tengo ni idea Cómo va el tema De Los enemigos Con el nivel De corrupción Yo solo sé Que llega un punto En el que supuestamente Me da el game over Sin necesidad De que me maten Simplemente Si llega al nivel De corrupción Ese al tope Te jodes Y empiezas de nuevo Riley Yu Yo quiero entrar aquí Esta es la jefa De todo esto Por lo visto Es familiar De Morgan Yu De la prota O el prota De la trama principal Vale Terminales Vale Ahí hay un fantasma Muchos recursos Temo Que al Usar yo Estos recursos Los que vengan Después Los otros Supervivientes Que yo tenga Que manejar Ya no los tenga ¿No? Como me ha pasado Con este personaje Interesante Email Sorpresa Hastaquillas Vacía 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 Munición de pistola Y un kit de reparación Es que sea todo Desde la munición Hasta Algo para curarme O reponer salud Vale Tengo el inventario Casi lleno Esto yo no sé Si alguna vez Lo voy a utilizar Esto sirve Para pulsar Un botón Que esté En la quinta Puñeta Y hay enemigos Cerca Y no quieras Cruzar Tu Por medio Tallos De caladio Cometelo No me lo puedo comer Tallos Joder Yo había leído Callos Rollos De un agu Vamos a comer Chino La luna Vale El de plátano Rastos de anquila Tallarines De anquila Gelatina O yo que sé qué Plata de comida vacía Para materiales Vale ¿Algo por allí? Parece que no Vale Me ahorra el El perder el tiempo En subirme Pero necesito Para subirme aquí Hay aquí una batería Pero no quiero cogerle Un módulo de esos Por si lo necesitas En un futuro Para algo Necesito subir ahí arriba Mira hay aquí otro Taburete de estos O banca O como se llame ¿Qué hay aquí? Nada Vale Ahí tenemos un fantasma Quien dice uno Dice tres Y ni siquiera tengo Vale Me han visto ellos Tarjetas de acceso Quizá abran ellos La puerta Si tienen una Una tarjeta de acceso En su inventario Vale Esto ya lo sé Habla de Que necesitas tarjetas Venga Abre esta puerta Tío Ábrela Abre No pueden abrir Uff Las duchas Las duchas son El sitio más Terrorífico Que te puedas encontrar En un En este juego La campaña principal Al menos Tengo 12 balas Y estoy muy loco Eso no vale Tío A mi me encanta Yo lo paso muy mal Pero a mi me encanta Esto O sea Una estación espacial La campaña principal Era una estación El espacio Y molaba muchísimo Aquí es en una base lunar Y me encanta también La campaña principal Settles so fast Sailing ships The outer ring The inner sense The love of air The wind it breathes Comes The rebirthers This world The rebirthers The bounce To em Thierry The rebirthers To Tube The rebirthers findet